Amigos, amigas, como siempre es un gusto saludarlos una vez más aquí en el canal, saludos cordiales a cada uno de ustedes por nombre. El día de hoy vamos a compartir un tema bastante interesante, bastante curioso, del cual no hay mucha información, hay poca información. En los libros que hemos buscado, en los tratados que hemos investigado nosotros, este tema casi no lo toca, es muy poco encontrarlo. En biología general no se encuentra, en biología molecular es un poco difícil encontrarlo, posiblemente lo podemos encontrar en fisiología, posiblemente lo encontremos. También lo podríamos encontrar tal vez un poco en bioquímica y si nos metemos a buscar muy pero muy específicamente tal vez en química orgánica, pero metiéndonos muy a lo que serían componentes o compuestos de los fluidos corporales del cuerpo, tal vez lo logramos encontrar. El cual es un tema que llama un poco la atención, llama bastante la atención. El tema del día de hoy es los colores de la sangre. Nos hemos preguntado alguna vez que color tiene la sangre, será que hay sangre de colores formalmente. ¿A qué se le llama cuando una persona dice es de sangre azul? No te creas de sangre azul, o sea, ¿a qué le llamamos eso? Será que todos los organismos, los vertebrados, los invertebrados, poseen la sangre roja del mismo color que lo tenemos en los dos humanos. Ese es el tema del día de hoy es tratar. Hoy vamos a parafrasear acerca de esas estructuras que tenemos aquí, las cuatro estructuras que tenemos aquí. Vamos a observar el nombre de cada una de estas estructuras que son los componentes de la sangre. Específicamente sería el color que le da a la sangre, el color propicio, estamos acostumbrados todos y todas a ver. Obviamente sabemos de que hay más de un reino. Dentro de esos reinos va a englobar a varios individuos y cada uno pues por lógica tiende a tener características específicas, características especiales. Eso nos hace diferentes a los vertebrados de los invertebrados, obviamente a los peces, a las ranas, a las tortugas, etc. Todos esos organismos que hay. Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, la sangre de colores o los colores de la sangre. Podemos observar ahí en el pizarrón que tenemos cuatro estructuras que son obviamente diferentes, pero si lo miramos bien bien hay dos que se parecen casi, no al 100% pero su estructura es casi similar. Vamos a decirle que la sangre de colores, el tema que está en el pizarrón marcado, nos dice que el color de la sangre está relacionada con su evolución. Bueno, la gran mayoría de los vertebrados poseen sangre roja gracias a la acción de la hemoglobina. Esta sustancia está compuesta por aminoácidos y un grupo hemo, por una gran afinidad con el oxígeno y contiene un átomo de hierro. Cuando las moléculas captan las moléculas de oxígeno, la hemoglobina toma ese color rojizo. En los pulpos la sangre se vuelve azul cuando pasa por las branquias. Este fenómeno se debe a la oxidación del cobre, obviamente presente en una proteína que se llama hemocianina. Esta proteína no contiene el grupo hemo. Bueno, algo bastante curioso, ¿verdad? Se supone de que la hemoglobina nos va a dar el color rojo a los organismos, pero en el caso de los pulpos nos dice que tiene sangre de color azul o se vuelve o se torna de color azul, gracias a la acción pues de esa proteína que la podemos nosotros observar aquí, que sería la hemocianina. Lo curioso es de que se tiene la palabra hemo, igual que la hemoglobina como lo vemos aquí, pero no contienen al grupo hemo, algo bastante curioso, ¿verdad? No contiene al grupo hemo, algo bastante raro en los organismos. Recordemos de que el cuerpo humano en los organismos es una analogía perfecta, es un enigma perfecto, ¿verdad? Eso nos hace diferentes a los demás. Ahora, vamos a observar en el pizarrón las otras moléculas que tenemos ahí y podemos decir de que esta proteína no contiene al grupo hemo. Algunas lagartijas tienen la sangre verde. No se debe a que no tengan hemoglobina, sino a una acumulación de biliberdina, pigmento que da el color verde a la bilis. Existen algunos peces, algunas ranas, insectos con sangre verde, pero la concentración de biliberdina o biliberdina no es muy grande. La cloroclorina es una hemoproteína portadora de oxígeno de varios anélidos. Sabemos de que los anélidos son los gusanos, ¿verdad? Las lombrices y todos esos. Y destaca porque presenta una coloración verde cuando está desoxigenado, o sea, se le excita el oxígeno, aunque es de color rojo claro. Cuando contiene oxígeno en el océano antártico, algunos peces conocidos como peces de hielo carecen de pigmento respiratorio en la sangre, por lo que esta se considera sin color o transparentes. Un fenómeno bastante raro, bastante curioso. Sabemos nosotros de que los peces son organismos que soportan altas temperaturas. Cuando me refiero a altas, a mucho frío, o sea, bajo, para entenderlo más fácil, bajas temperaturas. No se congelan. Y es una curiosidad. Lo que podemos ir al Antártico, podemos ir a Rusia, a Siberia, al Canadá, a Groenlandia, donde hay lagos, ríos que están 100% congelados. Y cuando la gente empieza a quebrar ese hielo y saca los peces, o puede ver cómo están nadando en el pedazo de agua que hay ahí, no están congelados. No se mueren por frío. Y si alguien mete la mano formalmente en esa agua de hielo, se empieza a entumedecer la mano. La sangre se empieza como que a coagular, a congelarse. Y puede perder la mano, el dedo, lo que uno haya insertado dentro del agua. Una gran curiosidad. En el Antártico, los peces conocidos como peces de hielo, van a poseer una sangre transparente, casi que transparente. Por eso le llaman peces del hielo, por la misma pigmentación. No es que no contengan hemoglobina, claro, contienen hemoglobina, contienen sangre. Pero por la gran temperatura que hay, ese pigmento como que va desapareciendo un poco. Podemos observar aquí cuatro estructuras, y en las cuales hay algunos organismos. Y esos organismos están a resumidas cuentas. Tenemos para empezar la hemoglobina. La hemoglobina sabemos que tiene aquí el centro, como se puede observar, el hierro, el hierro molecular. El grupo hemo lo va a contener, obviamente, ¿verdad? Y es la sustancia que da el color rojo a la sangre. Tenemos en el canal videos dedicados a la hemoglobina, y a lo que es la sangre, que los invito a que lo vean. Ahí podemos darnos cuenta los componentes que tiene la sangre. En este caso, esta molécula que tenemos aquí es portadora de los vertebrados. Aquí incluye, obviamente, los perros, los osos, el hombre, obviamente, ¿verdad? Obviamente, el hombre, los peces, y pues algunas, la mayoría de aves, como las lechuzas, las águilas, etc. Los peces sabemos de que, obviamente, están 100% agua salada o agua dulce, ¿verdad? Es un medio de vivir, van a poseer sangre roja. Agarramos un salmón de buen tamaño. Al abrir al animal, sacamos las vísceras, nos manchamos de sangre, y es sangre roja, gracias a la acción de la hemoglobina. Un perro, muere un perro y deciden hacerle una autopsia, sale sangre de color roja. Nosotros, en el caso del hombre, los humanos, hacemos un corte en la mano, en la cabeza, en cualquier lado, por algún accidente, sale sangre de color roja, obviamente, gracias a la acción de esta molécula que tenemos aquí, que sería la hemoglobina. Pasemos de este lado al pizarrón, y observemos esta que tenemos al centro. La que tenemos al centro es la emocianina, que dice que empieza con la palabra emo, pero no contiene hemoglobina. Es una curiosidad. Y nos dice que esta es portadora por los crustáceos, por las arañas, los calamares y los pulpos. El pulpo, sabemos de que es un animal que posee cinco corazones, ¿verdad? Aparte de eso, es un animal que es muy ligoso, y por curiosidad, en la mayoría de estanques artificiales, peceras artificiales, que hacen en los grandes acuarios que hay, a nivel mundial, no hay pulpos. Preguntémonos por qué. Hay estrellas de mar, hay caballitos de mar, hay pez luna, pero no hay pulpos. Incluso está hasta el famoso pez escorpión, hasta pirañas podemos encontrar tiburones colombianos, albinos, de buen tamaño, de mediano tamaño, pero no encontramos pulpo. Ya que el pulpo, por ser muy ligoso, se puede meter formalmente dentro de cualquier espacio, y tiene a adoptar ese tamaño, hasta el color, puede camuflajear. Eso es de que se escapa de las peceras o de los acuarios. Este animal, en su medio de, por decirlo de defensa, cuando viene otro que no es de su especie, le lanza una sustancia azul, una sustancia con muy mal olor. Sí, tiene muy mal olor, hay que reconocerlo. Y eso supuestamente, algunos, algunos biólogos marinos, han dicho que esa es la sangre del animal en descomposición. Tiende a descomponer su sangre y tirarla a las personas para despistarlas por el olor que hay. Sí, las arañas, los crustáceos, los calamares y los pulpos van a poseer la hemocenina. Y como podemos observar aquí, no hay ninguna molécula de hierro como aparece aquí, pero aparece el cobre. Sabemos de que el cobre, pues, es un color rojizo, hay que aceptarlo, cobrizo, rojizo. Pero cuando se combina con algunas sales, ya deja de ser rojizo o cobrizo, lo que ya tiende a ser como celeste, un azul celeste o un azul algo fuerte. Sí, en algunas sales que hay. Observemos la molécula que tenemos ahora aquí. De este lado, la molécula que tenemos es la cloroclorina. La cloroclorina, si ustedes la miran y la observan bien detalladamente, se parece a la hemoglobina que vemos de este lado. Son casi iguales las moléculas. ¿Sí? Esta molécula que yo tengo aquí se parece a la hemoglobina que tienen los vertebrados. Esta molécula la van a poseer las lombrices y las zanguilas. Sabemos de que las zanguilas son animales que se pega formalmente en los organismos y les va chupando la sangre y de eso se alimentan. Una curiosidad, algunas personas, bueno, algunos investigadores han hecho experimentos con zanguilas. Y permiten la no coagulación de la sangre. Muy curioso que sea. No permiten la coagulación de la sangre. Incluso hay ciertos países donde hay personas que necesitan que se les... Sacarles una buena cantidad de sangre porque la sangre está un poco mala, por decirlo de esa manera. Les ponen zanguilas para que les chupe la sangre como terapia, como medio de sobrevivir, por decirlo de esa manera. La zanguilas es un animal pues que se les pega formalmente a la mayoría de hombres, se lo he visto yo, se les pega a veces en las plantaciones donde hay una cantidad de agua, pantanos, etc. Son como gusanos que se pegan formalmente y van chupando formalmente la sangre. De eso vive la zanguila formalmente. Ahora, esta molécula obviamente no la vamos a poseer los vertebrados. Solo nos dice que lo poseen las lombrices y las zanguilas, los anélidos, los invertebrados. Vamos a encontrar también esta estructura, la última que tenemos aquí, que es conocida como la hemoritrina. Aparece con el nombre hemo también. La hemoritrina la van a poseer los gusanos marinos, específicamente, gusanos marinos. Esta molécula, si la observamos bien, no se parece a la estructura que yo tengo de este lado, ¿verdad? Los enlaces abiertos que yo tengo aquí no los posee esta estructura, tampoco esta. Podríamos decirlo que tal vez ni se parece, te iba a decir que se asemejaba a esta, pero no. Lo que sí contiene es de que contiene dos átomos de hierro como podemos observar aquí, para esta que tenemos de este lado. Tal vez si voltamos la estructura de este lado, se podría parecer a la estructura que tengamos a la mitad de este lado de la hemoglobina, por cuanto en el grupo hemo, para acá, podríamos aceptarlo de esa manera. Eso es lo que hace a que cada organismo, en el reino, obviamente, en el gran reino de los seres vivos, tengan el color de su sangre, que le da la característica específica a su sangre. Es un tema bastante interesante, un tema bastante bonito, del cual hay muy poca información. No tenemos mucha información a detalle de cada uno de estos temas. Si quisiéramos investigarlo en química orgánica, para cada una de estas moléculas que tenemos aquí, si la encontramos. Vamos a encontrarla, pero con poca información, con poco detalle. Si lo buscamos por biología molecular, encontramos únicamente esta, por el grupo hemo. Estas tres que tengo adicionales, va a ser un poco difícil que las encontremos. Si lo buscamos por fisiología, va a ser igual un poco difícil. Vamos a encontrar información de la hemoglobina. Tal vez en bioquímica, encontraríamos información, pero solo de esta parte. Tal vez si nos estaríamos buscando al tema que se estudia, cuando está llevando, bueno, los estudiantes que estudian formalmente medicina, o están estudiando química, están usando química biológica, o tal vez biología pura, y van por el tema de tipología sanguínea. Tal vez en el tema de tipología sanguínea, podríamos encontrar, pues un tal vez, pero no lo creo, porque la tipología sanguínea, me va a contar los tipos de la sangre. Tal vez los componentes sanguíneos, en tipología sanguínea, podríamos encontrar un poco de información, pero no va a ser mucho. Muy poca información hay. Amigos, de esta manera fue para mí un gusto compartir con ustedes este tema, del cual hay muy poca información. Espero que haya sido de su agrado, les sirva de un poco, la información que les estoy proporcionando, brindando, ¿verdad? Espero sus comentarios, como siempre, en la bandeja de comentarios, suscríbanse al canal, suscríbanse al canal, si hicieran un tema, y es un gusto poder saludarlos nuevamente. Espero encontrarme con ustedes nuevamente más, en un video nuevo. Gracias por su atención, y hasta un nuevo video. Gracias. Gracias. Gracias.